Mis prioridades yo las tengo claras pero las tuyas no las sé Siempre te alejas de la cuella de los lugares que yo frecuente De todos mis errores yo soy consciente Y entiendo que ahora me trate indiferente porque te fallé La verdad te necesito ver Por la última verdad Jure que no fallaría pero mentiría Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última En la última En la última Pésame primero antes de que te arrepientas Luego ya no viera Líctame en el pelo por si acaso Vente en el intento Te hablé con mensajería Te voy a hacer llegar todos los lujos que quería Y sé que tú no eres de material Nuestro amor iba a malla de la celestial Pa' mí era especial Una posibilidad de que esta noche mis sueños te parezcan Y de la mano viajemos al espacio A ver si de lo malo desconectas En la última Jure que no fallaría pero mentiría Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Y la última Y la última Ve que te vi me lloraste siete lágrimas Me costó mirarte pero vi el final de la relación Y en tu ojo lástima de mí Bebé tú en el cielo y yo llamándote desde mi infierno Tú no te mereces esto ni yo a ti te merezco Ni tu cual dejarme pero hice lo correcto Nunca me verás igual aunque sea el mismo aspecto Con la posibilidad de que esta noche mis sueños te parezcan Y de la mano viajemos al espacio A ver si de lo malo desconectas Una última Me juré que no fallaría pero mentiría Y te ve Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Una última Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última Y con Dios me rebelaría si se quedaría en una última